y esta bebé diciendo gran cosa chico chico porque a ti todo el mundo te quiere bueno y me quiere saber porque tú sabes que por feo no es porque feo somos todos no pero tú no eres feo yo te veo a ti con al lado de muchos de ellos como dicen un buen dominicano porque es un hombre de la sangre liviana si él sabe que yo michael michael tiene lo de natural pero tú también lo tienes mira tú sabes jenny que que chico es un cacique en su zona controla todo el que quiera que un baile se le dé bueno en el cibao central y la zona donde chico controla es con chico que hay que hablar oye eso y amigos de todos los bachateros también amigos somos de todos y cuántos bailes tú tienes al mes más o menos todos los bailes muchos muchos cuantos más o menos 17 por qué dónde está michael en un mes la gente para acabar la primera y saluda para acabar allá en santiago oye michael y si sí chico pero eso no es nada yo eso no es nada yo he toca a 40 dale pero no soy yo no soy yo que producción que no que producción que tú hagas lo que tú haces siempre marco tú me estás entrevistando qué cosa marco ustedes me están entrevistando déjame te entrevistando yo a ustedes que le dé un beso a chicho que tú haces con todas las mujeres aquí ve acá chicho ve acá chicho un beso da un beso chicho ve acá chicho pero pero ay dios mío mira como se puso chicho mira como se puso chicho que viva de extremo a extremo por siempre y el beso a jenny eternamente y el beso a jenny no es un placer para mí no no eso es de ya sabe eso es de su cd su vaina háblanos de lo nuevo chicho bueno viene la la guayaba podida donde era para los ingratos esa canción que el ingrato no agradece los bienes que le hacen la tierra no produce nada malo más que un ingrato el ingrato no agradece los bienes que le hacen la tierra produce palos con espinas palos que dan frutos pero como un ingrato no el ingrato no agradece se le olvidan las cosas pero es lo de ellos dale para allá miren el teléfono para contratar a chicho severino aparece en pantalla ahí está para toda la república dominicana y el mundo ahí están los teléfonos de la oficina de chicho severino saluda también amor a racing y a carmen saluda también quiero saludar a mis hermanos mis hermanos de fondo negro barahona un saludo cariñoso a mis hermanos de fondo negro barahona los muchachos de nueva nueva york que están entrenados también ajá ahí están allá amigos todos di algo ya di tú estás como no mi amor dime tú con qué terminamos con qué seguimos no vamos a seguir con el nuevo con la canción del ingrato la guayaba podrida así que se llama la guayaba podrida la guayaba podrida dice chicho que es para los ingratos pero realmente es para todos aquellos que nos han acompañado hasta las 4 de la tarde gracias por la fidelidad de tu sintonía despedimos con chicho chicho severino chicho tú no sirves para nada tú no vales una guayaba podrida ajá y que buscan las iguas a través de ella que se me partan los dedos cuando coge el teléfono para llamarla ojalá quede ciego que se me partan las dos niñas de los ojos si ella tiene una parte y yo intenté mirarla le pido a Dios no vente más ojalá se muera así es mejor yo no soy mal lo que está pasando que está recosechando lo que se fue eso fue eso fue eso fue lo que sembró en mí eso fue eso fue eso fue lo que sembró en mí el malo agradecido pudiera morirse la tierra la tierra no produce nada malo más que un ingrato el ingrato no agradece lo bien es que le hace yo no soy mal lo que está pasando que está recosechando lo que se mueve eso fue eso fue eso fue eso fue eso fue lo que sembró en mí eso fue eso fue eso fue eso fue lo que sembró en mí Leo Eva, San Francisco Y Témi Renoso, Tenares Más pa'lante y ve gente En casa de concreto Y con vista al mar Las muchachitas de ahora Son como el fósforo Que cuando los prenden Vienen, vienen La cabeza Más